Muy bien, la escala fundamental o de las que se basa la teoría de esto sería la escala de Do. Como ustedes ya saben y si no saben se los explico rápido, por ejemplo aquí hay un tono de Do a Re hay un tono, es decir, semitono y un tono. De Re a Mi hay también un tono completo. Estamos en Re, semitono y tono. De Re a Fa, como no tenemos como se conocen de las teclas negras, pues solamente hay un semitono. De Fa a Sol hay un tono. De Sol a La hay un tono. De La a Si hay un tono. Y de Si a Do hay un semitono. Entonces como se compone la escala mayor sería un tono, otro tono, un semitono, un tono, un tono y un semitono. Y esto va a aplicar para todas las escalas mayores. Te recomiendo que lo apuntes, agarra una libreta y apunta lo que te estoy diciendo, un tono. Bueno, empezamos aquí. Un tono, dos tonos. Apunta tono, tono, luego semitono, luego tono, 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 semitono. Y así se van a componer todas las escalas mayores. Por ejemplo, esta es la de Do. Si queremos hacer la de Re, aplica lo mismo. Aplica lo mismo que te pase de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Por ejemplo, estamos aquí en Re. Un tono completo sería aquí. Otro tono completo sería aquí. Porque como te mencioné aquí, solamente hay un semitono. Entonces empezamos. Un semitono, un tono completo, tono, tono completo y semitono. Ok, entonces sería. Esa sería la escala de Re mayor. Obviamente esto se lo estoy explicando en el piano para que ya ustedes después lo puedan pasar a su instrumento, ya sea el acordeón o cualquier otro que sea el que estén viendo. Entonces empezamos es. Aplica lo mismo para también mi y para todas, pero bueno, vamos a verlo ahora con mi. Empezamos aquí. Semitono, un tono, semitono, un tono, semitono, un tono, semitono, tono, y ahí ya está. Entonces, yo creo que voy a aparecer por aquí lo que viene siendo tono, 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 semitono, tono, 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 y semitono. Creo que es más fácil si te prendes la de Do y te prendes la estructura de tono, 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 semitono, tono. Ok. Y por último pues vamos a ver la de Fa ya nada más para que veas como en todas aplica igual. Empezamos aquí en Fa. Vamos y ahí ya está. Bueno, espero que les haya servido. Y pues no olviden suscribirse al canal para ver más contenido de teoría musical y más información. Ya saben que pueden visitar mi página de internet www.romastv.com. Ahí van a encontrar más de 180 videos tutoriales también de teoría musical y tenemos más videos de teoría musical. Y bueno, pues nos vemos el próximo video. Aquí al finalizar este video les voy a dejar más videos recomendados y nos vemos en la próxima. Bye. ¿Qué tal mis amigos? Pues una sesión más en esta ocasión con mi amigo Roma y vamos a explicar la cuarta hilera porque están haciendo los acordeones ahora con cuatro hileras, cuatro líneas. Digámoslo así rápidamente. Es para hacer más cómodo la ejecución. En este caso, por ejemplo, este es un acordeón de Fa. Tenemos.